¡Café! 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 Muchachos, muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están todos sus padres? ¡Ajá! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Qué alegría verlos tan sonrientes, tan llenos de energía! ¡Qué padre solicite, muy agradable, en estos días! ¡Es gracias al DJ! ¡La bonita Mar! ¡Un gusto poder tocar aquí, frente a ella! ¡Vamos a abundar el estado de nuestra energía, nuestra alegría, nuestro sudor esta noche! ¡Por la sanación de nuestro planeta, de nuestra Madrecita Tierra! ¡Estamos aquí disfrutando de todas sus bendiciones! ¡Estamos sanando nuestro cuerpo, nuestra mente! ¡Y eso está muy chingón, muchachos! ¡Tenemos que regalarnos esta noche! ¡Es un gusto poder compartir esta noche la música con todos ustedes! ¡Deseamos que este fin de ciclo, esta época madre, que los encuentre con mucha fuerza y mucha energía! ¡Y que el próximo año explotemos todos muy chingón! ¡¿Qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Está en la boca! Cómo te extraño y la muerte puedo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, cuando tienes que volver